Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climatológicas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, dígalo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! El Maracaná es un enorme estadio, por supuesto. Muchos lo consideran el templo espiritual del fútbol mundial. A continuación, de pie, escuchamos el himno nacional de Portugal. De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino. ¡Pero que viva el fútbol! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Messi! ¡Y el balón! ¡Di María! ¡Atención! ¡Así viene el centro! ¡Buen despeje! ¡Estuvo rápido y atento! ¡Y arranca la contra! ¡Ahí va solo! ¡Buen despeje! Recupera la pelota en su campo y corta el avance. ¡Se anticipa! ¡Y la aleja del área! ¡Joao Mario! Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Forzaron saque desde arriba. ¡Más Cherano! ¡Messi! ¡Di bala! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Le pegó al arco! ¡Qué buena atajada del uno! Messi hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡Joao Mario! ¡Messi! ¡Di bala! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Revienta el peligro y la saca violentamente! ¡Aleja el peligro con ese despeje! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Guerreiro! ¡Di bala! ¡Se lleva la pelota! ¡Quedó habilitado! ¡Se va solo para el... ¡Metió el disparo! ¡Bien arquero! ¡Qué fenomenal! Messi remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. ¡Gol! 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 Impresionante La puso en un lugar inalcanzable Yo creo que ni siquiera pensó en volar en ese lugar Fue puro instinto Mira el reloj y marca ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima En general el equipo estuvo sólido No fue una actuación deslumbrante Pero tuvo pasaje de buen fútbol Y gracias a eso se va al descanso en ventaja El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo Las cosas pueden modificarse Para los rezagados no se preocupen Esto recién renuda No se perdieron nada Imagina un segundo tiempo entretenido Más abierto Con los dos equipos arriesgando Más que nada con una cuestión de necesidad Andrés Silva Que la domina No, hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Le da de ahí Ahí está el arquero Messi aplaude al arquero Reconociendo la atacada Y no es para Messi Fue una respuesta Soberla Sacan el balón Y respiran por el momento Andrés Silva Iguain La juega profunda Traba abajo Barriendo Limpio quite João Mario La abre al sector izquierdo Buen pase Gran pase a través de la defensa Recibe el pase en el área A ver a córner Amigos del fútbol Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir No les queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece Diego? Así es Rodo Los defensores guardan siempre Una distancia a la hora de marcar Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros rivales Te comen la espalda permanentemente Ante la mínima chance Sí Si los marcan muy de cerca Quedan expuestos Hacen bien en ser precavidos La toca Clarito Es tiro libre Es un pase que rompe la defensa Firme y atento para despejar La juega bien hacia adelante El balón es dominado por Ronaldo Corta el balón y frena el avance Correctísimo Allí están despejándola La juega profunda Ronaldo Gran pase El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Señoras, señores Con este cambio Ya no tiene más variantes Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Juega el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Que es el final del partido No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco le sobró nada Cierto Pero realmente